¿Qué es el consumo de la marihuana? Si se aprueba la iniciativa de ley general para la regulación y control de cannabis, que presentó el jueves la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero, la compra y venta legal de marihuana con fines lúdicos, médicos y comerciales será grabada con un impuesto especial. En opinión de fiscalistas, el cobro del IEPS por cannabis puede dejar importantes recursos, como en otros países en los que ya se legalizó el consumo, además de que tendría que pagar el IVA. La iniciativa plantea que los recursos obtenidos por la recaudación del IEPS a cannabis se destinen a la salud e investigación, sobre todo para los menores de edad, y también para atender a los adictos. ¿Quién león o flores?